El Partido Popular puede afirmar, sin ningún tipo de cortapisa, que es un partido volcado en las personas mayores y que es un partido comprometido, comprometido con nuestros mayores. Y por eso el Partido Popular quiere que las personas mayores sean protagonistas de su propio destino y quieren manifestar su compromiso con aquellas personas de más edad. Y este foro es una manifestación muy importante de ello, como lo es el hecho de que en el ámbito del Partido Popular Europeo se constituyera en su día la Unión Europea de Mayores, como es el hecho de que en el Partido Popular de España tengamos el orgullo de tener la Comisión Nacional del Mayor y como es el hecho de que hoy estemos celebrando esta conferencia aquí en Ciudad Real. Los mayores colaboran en la construcción de Europa. Pero no puede ser solo el título de una conferencia, tiene que ser un eslogan que se asiente y se reivindique todos los días. Somos muy conscientes, muy conscientes del papel constructivo que en la Unión Europea tienen que desarrollar las personas de la tercera edad. Somos muy conscientes y por eso hace ya más de 15 años, por ejemplo, el Partido Popular fue protagonista de un gran pacto nacional en España que permitió el llamado pacto de Toledo hacer un acuerdo nacional para las pensiones que facilitó, entre otras cosas, que las personas mayores en España tuvieran derecho a una pensión y a una pensión digna y tuvieran derecho a esa revalorización automática de las pensiones por ley. Sin que fuera una concesión graciosa... Sí que fuera una concesión graciosa del Gobierno de turno, sino que fuera un derecho adquirido y reconocido por toda la sociedad a las personas mayores. Hoy hay que reivindicar el papel de un partido político que desde el primer momento tuvo bien claro que la lucha por la solidaridad y por el bienestar social comenzaba ayudando a la creación de empleo y que de esta manera era la mejor manera en la que se podían garantizar pensiones dignas y un sistema digno y estable de pensiones para nuestras personas mayores. Gracias por ver el video.